hola amigos mi nombre es fernando y este mi canal en el día de hoy 6 de agosto de 2024 siendo las 11 y 20 de la noche puntual vamos a hacer un vídeo sobre la nueva versión de el mame ustedes saben el equipo de programador del mame siempre nos da una versión nueva para fin de mes o principio de mes y bueno esta era el primero de agosto principio de mes como dice acá vamos a usar la versión arcade 64 que nunca lo digo pero esta es un refrito de esa de ese gran porta mame que se llamó mame uifx que yo lo sé muchos años a que aquellos que sean viejos chotos como yo que usen youtube desde el año 2009 2008 se acordarán si alguna vez pasaron por mi otro canal fervaco antes que sea electrónica pues yo tuve un canal que se llamaba fervaco que era de de esto de emulación y me fue muy bien llegue a tener 541 mil suscriptores porque había pocos canales de emulación ahora hay 10 millones y bueno entre nintendo amatita software electrónica me metieron un montón de denuncias porque antes las empresas de videojuegos pensaban que uno al ser un vídeo un gameplay era violó la ley de copyright después se dieron cuenta de que uno le estaba haciendo propaganda al software pero mientras tanto en esa época denunciaban todos los canales que hacían gameplay bueno de esa época del 2009 2010 más o menos yo usaba el mame ui y después el uifx después nos hizo más y salió este el arcade 64 que es nada más de arcade ustedes saben que mame y el otro programa que hacen estos programadores que no me viene a la cabeza se fusionaron hicieron un super mame que tiene no se emula arcade flipper calculadoras consolas computadoras todo lo que se fabricó del 70 para acá lo emula y está muy bueno porque es un tremendo museo del software que haga aclarar como le decía en el comentario otro día un suscriptor el mame es el mejor emulador de la historia porque es esto porque emula a la perfección todos los chicos quiere pretende no no aún utiliza atajos de atajos de programación y aceleración por gpu ni una poronga solamente por software y lo hace con la mayor fidelidad que se pueda hacer ellos pretenden que al arcar un emulador sea la copia fiel que sea exacto de cómo funciona el arcade bueno dicho y esto vamos a ver cómo está configurado el emulador como siempre les muestro bueno en opciones vamos a interfaces setting y yo tengo tildado esto que esto strange screenshot larger than natural size que que hace esto que agrande la imagen de acá que se vea lo más grande posible así ocupa toda esta ventana que podemos ver acá o el ingame del juego y yo lo tengo ahora seteado que también me muestra el psv a ver el psv esto no lo tiene pero si cambiamos de juego vemos el psv miren que psv moderno de que años está del año 2000 que psv moderno que tenía este taito que lindo psv que linda psv le dicen los yanquis los los europeos pero en realidad acá le decimos plaqueta en argentina que linda plaqueta hermosa bueno volvamos en esto tengo esa esa opción solo y después nada después en opciones tenemos en default game option esto que es las opciones para todos los juegos que también podemos hacer individuales por ejemplo en este si creamos propiedades de taito de este driver porque el mame como hizo para juntar miles de placas como ésta y emularlas todas a la vez fueron muy inteligentes nicolás amoria creador de un mame fue muy inteligente lo creo por drivers o sea el driver de por ejemplo este de taito gn engloba todos los juegos que se programaron para esta placa y nosotros podemos meterlo en propiedades de este driver y configurarlo distinto a todos los demás yo lo hago con algunos juegos puntuales bueno volvamos a la opciones globales bueno en display tengo activado como la la pide vídeo o sea que va a usar el mame para manejar los gráficos direct x o sea direct 3d después tengo activado use binial filtering el filtro binial bueno avanzadas tengo activado que espere el sincronismo vertical porque por ejemplo este monitor es de 80 80 hertz no este monitor este televisor que estoy usando y qué pasa yo juego un juego de 60 hertz no haber una sincronía entre el monitor y el emulador más si son juegos por ejemplo los verticales de navecitas de vez en cuando se va a comer una línea porque a ver cómo le explico esto en forma no electrónica más y el que la garra la garra los monitores de antes los trc los de tubo para que se vea continuo la pantalla tenían dos borrados un horizontal y uno vertical cuando hacía el borrado vertical las 60 líneas que borra las 60 si las 60 parpadeos por segundo 60 borrados que hacía nosotros no lo notamos porque nuestros otros nuestros ojos no lo capta pero al cambiar eso en un monitor más moderno un televisor más moderno de que tiene más meager de borrado si se nota y si nosotros activamos esto queda todo fluido y no se nota el borrado no sé si me explique no explique pero bueno activado hsl que le da mejor vista a la pantalla bueno acá nada acá tampoco porque no tengo activado open gl no sé por qué en el último drive de nvidia a mi placa a las 730 me la hacen dar más rápido en direct 3dx que en open gl pero mucho más rápido así que va con direct 3dx direct x en vector nada tengo que hacer un vídeo de juego vector lo tengo planificado hace tiempo y se largó a llover el tiempo está re loco está re loco re pero re loco hoy al mediodía estaba lindo está en el busito ahora es un frío de cagarse y recién en la radio dijeron que por ahí mañana hay una posibilidad de nieve en algunos lugares de la provincia de buenos aires mierda una locura total bueno el sonido le bajé el muestreo de frecuencia el sampled rate está en 44.100 como se lo explico siempre es el peor tenerlo en 48.000 salvo que tengamos un equipo con parlante jbl o harmon card o no celeste o algo de ultra calidad y un equipo que acompañe a los parlantes no vamos a diferenciar el sonido pero el emulador va a andar más rápido si tenemos un equipo super choto como el mío a esta es amplio bueno en controles tengo activo el mouse para jugar los juegos con mira y otros los juegos que necesita el mouse y activar el joystick nada más en controles mapip le puse no nada no toque nada en misceláneos si activé los trucos que le voy a pasar el emulador con los trucos a vamos quiero aclarar algo justo esto vino al vuelo mucha gente me dice que hay los programas que yo comparto tienen virus no es que tengan virus es que los antivirus a veces no tienen toda la base de datos de todos los virus hay miles yo creo que a esta altura de dar millones millones de virus en su base de datos y no puedo no puede un antivirus tener la base de datos de todos los virus que hay en este momento entonces qué hacen para ahorrarse el tema de escribir y escribir y escribir y escribir script con base de datos y con comportamiento de virus los tipos crean algoritmos de comportamiento o sea cuando nosotros arrancamos un programa el antivirus empieza a ver qué hace el programa cómo llama las memorias cómo llama qué privilegios quiere usar que esto que el otro y si le ve un comportamiento que para él para su inteligencia artificial es raro lo compara con su base de datos y saber este comportamiento con que con que se asemeja con este y te dice este software tiene este virus en realidad no lo tiene porque a él le parece por ejemplo qué pasa hay programas que sobre todo los emuladores que le da para pensar antivirus que tiene comportamiento de virus porque porque por ahí el emulador cree una máquina virtual para crear una emulación y en esa máquina virtual tiene su propio profesor su propia memoria que en realidad sabemos nosotros con nuestro equipo su propia placa de vídeo y sus chips locos que ahora no existen en la electrónica de ahora que son de compuertas electrónica discreta el antivirus no entiende nada de eso no estudió electrónica el antivirus y si esto que hace que está haciendo a ver y se fija y no esto es por ahí se tiene un 30 por ciento de compatibilidad con el virus la chota game hoy te pone un cartel dice o guarda acabas de arrancar un programa que tiene la chota game de virus cuidado te va a violar la pc y más de uno cae pero bueno los antivirus son mitad negocio y mitad como la región mitad en serie mitad verdad viste que se yo hay que crearle a los antivirus hay que tener antivirus y salvo que tengas linux en linux no existen los virus en microsoft existen no voy a decir que no pero microsoft tiene bastante aceitado el tema de los virus porque porque aprendió del windows 3.0 del de oeste le voy a decir debe ser seis puntos más viejos del 5.0 7 6.1 c 22 windows 3.0 windows 3.1 windows 95 98 windows milenium windows nt recién con el windows 2000 ahí empezó a ponerse las pilas con los virus porque era un coladero en una casa con 70 ventanas y 70 70 puertas entonces entra por cualquier lado pero lo que no pueden hacer los antivirus es el factor boludo y una gran gran no quiero decir porcentaje para no ofender a nadie pero un gran porcentaje de la población mundial es boluda porque es así cuando toda la gente le interesa electrónica la informática la ciencia no tiene por qué saber de tecnología entonces se come por ejemplo les doy un ejemplo de hoy hoy calló un cliente a mi negocio me dice me puedes instalar un antivirus en el teléfono para el que eres un antivirus el teléfono tiene android android es linux no tienen virus como que no si me vaciaron la cuenta y me vaciaron el banco y esto que el otro y cómo vas a decir eso está nervioso claro el tipo le hicieron perder dos palos dos millones de pesos y yo le dije bueno para por supuesto que había que formatear el teléfono porque hacía cualquier cosa pero yo le dije que ese es el factor boludo con el cual los hackers malos los que quieren hacer daño los que quieren ganar plata en forma oscura se aprovechan se aprovechan de los boludos le digo a vos no te habrá parecido si quieres ser millonario resulta que bill gates le pico el huevo derecho y se levantó con ganas regalar una casa de 10 millones de dólares explique acá y participe del concurso no pero algo parecido me dijo y ahí tenía ganas de penar un trompazo por boludo lo que hiciste que te apareció me apareció de contactos conocidos si querés firmar acá para que echen a maduro de venezuela que ya está todo el mundo con el tema maduro entonces la gente le meten tanto en la cabeza que maduro que maduro sea un pelotudo yo no lo niego guarda cagar de hambre del pueblo por una ideología para mí no va a esa no va en cuba no va en corea del norte no para mí no va a esa pero bueno yo soy peronista claro pero a mí esa historia de pelear contra de todos y saber que estados no te va a coger es así entonces todo el mundo está que le meten en la cabeza maduro 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 y si es un pelotudo maduro pero este tipo cayó clic iba ahí para firmar en contra maduro y resulta que era un script porque si vos a un chorro que viene disfrazado de tu mamá por más que tenga perros perros de seguridad cámara de seguridad garitas de seguridad policía escondida en tu casa te toca el timbre aparece un tipo disfrazado de tu mamá y te dice hola hijo soy tu mamá y voy a decir ya es parecida la dejo pasar los de seguridad toda la seguridad que tenés no la va a cagar a ti por decir no tienen porque mi mamá dejen a pasar y resulta que es un chorro disfrazado bueno en la informática pasa lo mismo si vos le tenés bronca maduro y te mandan un mensaje firme acá con contra de maduro y vos lo cliqueas se te van a meter y te van a robar todo porque el script a darle si te doy permiso el script significa te doy permiso para que hagas todo lo que se te canta la bola y el teléfono le dio permiso de escribir en el disco de hacer esto de hacer el otro listo vos le diste permiso y después vienen los problemas hace un rato les juro hace un rato la esposa le mandó un mensaje diciendo tenía razón a los amigos los amigos también fueron hackeados y claro hay que tener cuidado con los mensajes no hay que cliquear nada absolutamente nada si no quieren bajarse los programas que yo comparto no bajen pero créanme que yo tengo acá el antivirus microsoft que hoy por hoy es el número uno y en el negocio tengo en una máquina tengo la vasta y en la otra máquina tengo un antivirus nuevo que promete ganarme sea el nombre bueno ninguno me detectó el mame me bajé el mame nuevo y lo pasé por las tres máquinas con esos tres antivirus ninguno me detectó antivirus lógicamente a veces los antivirus detectan todo virus porque las empresas dicen che mira que el crack del del bandicam el crack de tal programa el crack del coreldraw todo eso detectamelo como virus yo quiero que la gente garpe eso está claro no hace falta que ellos se los cuenten y le hagan es así es un negocio también el virus informatio es un negocio no por algo billgate es quien es billgate pero bueno volvamos a probar no no hay virus si yo me comiera un virus y pues me puede pasar yo tampoco soy inteligente yo soy más boludo del mundo pero bueno créanme que de buena fe yo no comparto cosas que tengan virus les puede aparecer como el ssf que tiene un virus y a todo el mundo hasta al autor le pasa eso pero es por el comportamiento del software no no pasa nada pero bueno a lo que quieran yo le voy a poner este mismo arcade que yo estoy jugando sin las roms porque pesan como 200 gb y sin sin las capturas porque pesa un giga y pico así el emulador sólo con el archivo de chat para ver si quieren jugar con trucos y además le voy a dar la el link de la página del autor si lo quieren bajar directamente la página de autor dicho esto es continuamos con la configuración bueno miseraños dijimos que le active los trucos y le activí navas después miseraños 2 nada y es nada móvil playback nada así que esta la configuración del emulador volvamos para atrás ahí estamos bueno vamos a elegir un juego al azar a ver este laser base u del año del choto pero se ve mal del 81 a ver amo este a ver qué onda del 90 no lo conozco laser ghost bueno el juego que iba a probar recién no le puede calibrar las armas era de disparo le puede calibrar el mouse pero no le puede calibrar el teclado donde está la otra pistola así que se los debo ahora vamos con magic purple 68000 de motorola 780 mojaron cachito de volumen que nada medio zarpadito y vamos a ver qué onda con esto es un a ver 5 warm up empezamos por el lago a ver qué onda uy medio difícil se asemeja un poco al en snowbrows no también tiene una similitud con a ver cómo se llama este juego la memoria cada vez peor eh para decirles que recién venía en el colectivo porque tengo el golcito roto me sale dos palos a arreglarla venía en el colectivo y decía estamos en el mes de agosto que era el mes de agosto el mes que cumple mi abuela y mi mamá pero no me acuerdo los días le tengo que preguntar a mis hermano así es mi memoria bueno pero eso es antidepresivo muchos años que te quema la memoria porque es así el antidepresivo para no no acordar de los recuerdos malos te los borra y te deja la memoria hecha pelota y los tres como se llama los tres médicos que me trataron la depresión los tres psiquiatras les pregunté me dijo si es así lo dice el prospecto del del antidepresivo eh no es algo que yo invente eh y bueno también el alcohol que tomé mucho de mi juventud más toda la marihuana que me fumé la marihuana borra la memoria pero igual la memoria de la que borra la marihuana es eh uno deja de fumar y es un no es un daño permanente es un daño de uso o sea cuando uno usa el cannabis la marihuana tiene eso es un antidepresivo natural porque borra lo recuerdo borra la memoria borra lo bueno y borra lo malo entonces uno no se acuerda de lo malo entonces si uno tuvo años de consumo de cannabis más años de consumo de antidepresivo y se queda con la memoria hecha pelota más porque todo por el antidepresivo te la borra y te hace un daño permanente y el alcohol también eh guarda eh que el alcohol es la peor droga de todas eh bueno a ver esto es una cagada no me gusta para nada porque es el tumble pop no me salía el nombre es como el tumble pop el snow bros uy que paso le pegue a ese no me gusta la música los graficos zafan pero la jugabilidad es espantosa yo no se no nos prueban a los juegos antes de enviarlos a antes de lanzarlos una cagada ni me dan ganas de poner otro crédito bueno ya saben este juego capaz que a ustedes les gusta no se es cuestión de gusto dijo una vieja bueno vamos a cambiar de juego tenemos otro juego que la verdad no jugué nunca magical cats las mágicas aventuras del gato o el gato mágico no se como traducirlo otra de las cosas que me estoy olvidando es el inglés y eso estudié muchos años pero bueno por ese tema de la memoria también del inglés me estoy olvidando bueno este es un plataformas que no lo vi en ninguna casa de videojuegos con el clásico y gracias a sega barato combo del motorola 68000 con el 780 que con ese que lo traía la la genesis la sega genesis se pueden hacer una combinación con esa con esa electrónica y hacer grandes grandes juegos nada mas hay que acordarse de la sega genesis que fue un avión de combate y bueno en el mundo arcade también sucedió eso cuando sega le bajó el precio al comprar millones y millones de procesadores le bajó el precio al 68000 que era el procesador que salía lo que hoy vale un Ryzen 9 lo bajó de precio y bueno muchas compañías al comprar millones muchas compañías pudieron acceder a esos procesadores para hacer juegos compañías chicas de electrónica y de software compañías grandes y bueno este es el caso pero nunca lo había jugado este juego se parece bastante al 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 sonic verdad porque ya estoy como calamaro verdad es agarrar monedas pensé que saltando arriba del del bicho lo mataba uuuh tenemos una espada esta bueno zafa buenos gráficos vamos la jugabilidad es muy similar al al a ver gira alrededor no al al sonic no como ese calamaro verdad se me va a pegar ese verdad va a pasar rato uuuh mira hasta hay moscas parecidas al mario al mario al al sonic que hay unos diamantes que es eso unas piedras preciosas me parece que no está haciendo el filtrado bilineal el emulador al menos yo no lo veo está muy muy pixelado el asunto pero bueno vamos a dejarlo así igual si anda mal por más que yo lo active lo desactive va a ser la misma el mismo resultado no y acá estamos en el pantano no hace nada el gato no dice aya ni que puede volar con eso no que me dispara la música está está zafable uuuh avestruu o ñandu no se que carajo era así quedó el otro día mi perro por el perro de mi hijo por por pelearse con otro perro se comió el vidrio de la vidriera mía y se cayó sentado y aturdido porque se golpeó el hocico se olvidó que había un vidrio y quizás salía a pelear con un perro de la calle que ahora es un amigo para colmo y quedó así como el gato este sentado de culo y mareado no se compren un un hay como se llama la raza si compre será porque es una masa el perro pero es muy chinchudo nunca tuve un perro yo no porque es mi hijo pero lo tengo yo todo el día se lo llevo a la noche un ah el perro que tenía por tal el que le decía chicha yo le digo chicho al de nosotros un bichón creo que se llama así eh bichón cubano perro carísimo super caro se lo compro a a mi nene mi 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 suegra pensando que iba a ser el perro ideal para el y mi hijo no le da ni bola al entonces el perro no le da ni bola a mi hijo entonces está todo el día conmigo hinchando la pelotas suena más al chicho chinchudo como un poco pero bueno Está bueno el juego Entretenido, va a pasar rato Así, mientras uno tomó unos mates Hoy no tomo mate, no tomo nada Estoy, miren Agua mezclada con bicarbonato En una botellita Y Galletitas de agua Graviata Porque tuve una migraña que pensé que me moría Yo Tres, cuatro, a veces más No, unas seis veces por año me agarra una Siempre tengo migraña Siempre, todos los días Pero a veces me agarra unos ataques de migraña Tan, pero tan fuertes Tan fuertes que me dan ganas de ir a la vía del tren Y tirarme bajo el tren Yo no tengo el chip de la hipocresía Jamás me van a No sé si será por el autismo o no Pero ese chip a mi no me vino Entonces yo cuento las cosas como son Y como me vienen a la cabeza No tengo eufemismo, no tengo Frenos inhibitorios No tengo vergüenza, en una palabra Y eso que no fumé un churro Y se lo caeme Así que bueno, me agarro un ataque De migraña ayer Pero porque tuve un ataque de hígado Feró, me compré un Hice macana como siempre Comí y demás Y me compré un Don Satur Que no estaba muy bueno Porque a veces Don Satur Usa... Don Satur Muevete las pilas con el aceite que usas O con la grasa que usas Porque a veces Son ricas y a veces caen para el horto Y bueno, me compré un Don Satur De esas galletitas Y con un malo Me cayó para el horto Y ya venía mal del hígado A veces el hígado me dice Toma puto Te voy a dejar un par de días en coma Porque yo tuve hepatitis C Y yo me olvido de eso Y como si nunca hubiese tenido Una enfermedad en el hígado Y yo me tendría que cuidar No tomar mate No tomar café No tomar alcohol Ya, alcohol no tomo Hace años que no tomo alcohol Pero... Con las comidas no me cuidé Y menos con el mate ¿Cómo me voy a cuidar con el mate? La única falopa sana que hay en el mundo ¡Ay! Se me cayó Así que tuve una migraña Atroz 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 Que tuve que decidir O me tiro bajo el tren Porque no soporto más el dolor O me tomo dos migrales juntos Cosa que Me haga efecto enseguida Y esté al borde de la sebe Porque en el prospecto del migral Dice jamás tomarse dos juntos No hay que tomarse tantos Miligramos juntos Porque te puede agarrar una sebe Y dije, bueno, me tomo dos juntos Y por suerte a los 20 minutos O 30 minutos Eso no me pasó Y así estoy Anoche me daba la cabeza contra la pared El dolor de cabeza que tenía Pero bueno Así que estoy sin mate Sin churro Sin nada Haciendo vida sana Bueno Magic and Cat Un... Siete generoso Hoy estoy generoso Vamos a cambiar de juego Bueno Y ahora vamos a ver una bizarriada Que me apareció así en el mame Powerballs Bolas poderosas Serán la bola del béisbol, ¿no? Está buena música Me enganchó Me gustó Pintó una viola distorsionada Mejor todavía A ver qué dice acá Bueno No tuve tiempo de leerlo bien Pero una onda de pelea A ver No sé si será un... Powerball No sé si será un beat'n'up A ver Vamos con Max Y acá empieza la historia En Ezeiza En el borde del río Ezeiza No, estoy inventando No existe el río Ezeiza Y a ver qué onda Ah Mirá vos Es como Un... Ay, no me sale el nombre Ay, cómo se llama Este juego de Atari Es como Estos pelotas Ladrillo Moderno Con pájaros Y le tenemos que pegar objetos Jugando Con un bate de béisbol Original No lo había visto Ningún videojuego de acá Está buena la música Uy, ya perdí, loco Tomá, querés crédito La concha Tu madre Y tenés crédito Yo cuando trabajaba en los videojuegos Y abrí una máquina Para repararla Después cuando La tenía que probar Tenía que jugar Y abría el monedero Donde estaba el switch Donde estaban los créditos Y le mandaba un montón de créditos Y cuando se escuchaba De los créditos Todo el salón se daba vuelta ¿Quién está metiendo tanta ficha? Y cuando veía que era yo el técnico Al toque se me ponían todos atrás Los que no estaban jugando Y empezaban Técnico, me regalás un crédito Técnico, me regalás un crédito Uy, ¿qué puse? Puse dos players Vale Malísimo A ver, voy a poner un player Policía malo Bueno, una vez más A ver qué onda Ahí está Max Como que está más rápido Hay unas minas abajo Tomando sol Que ni se inmutan Están ahí como muertas Ah, es una cagada esto Si uno pierde en cinco segundos Un crédito En la vida real Es una cagada Bueno, la cuestión era probarlo Vamos a probar otro juego Era un juego que A ver Si con las palancas muevo La... Ah Con Cuadrado Bajo y subo La palanca de velocidades Low High Vamos a tener un juego que era carísimo Yo cuando le decía a mis patrones Sabemos que Comprate el power ¿Cómo se llamaba? Este power ¿Cómo se llama? Esperate que aprieta el tap Información Miren Vamos a ver Información Power Drift De SEGA Tres Motorola 68000 Modelo Musashi De 12,5 MHz Y un Motorola Que le ayudaba a coordinar Estos tres Motorola Yo vi la placa, la tuve en mis manos Porque en la costa tuve que armar una máquina de urgencia Con esta placa Y de paso me dio el gusto de armar una maquinita de estas Con un mueble genérico, no con el mueble oficial de SEGA Y vi ese pedazo de placa Y digo, con razón Claro, era muy caro Por tres procesadores de última tecnología En el año 88 Ese Motorola 68000 Era, como les digo siempre No sé, un Ryzen 7, un Ryzen 9 de ahora Un Intel 7, un Intel 9 Un 49, un 47 Pero bueno Vamos a jugar un ratito Muy difícil Como todo juego de SEGA No sé, SEGA tiene esa filosofía Que sea muy difícil el juego Pero bueno, no imposible Porque yo lo he visto jugar allá en la costa Más precisamente en Mar del Plata A este juego A tipos que la tenían re clara Me acuerdo, un pendejito Un pibito chiquito Un pendejito le decimos a los chicos chicos Acá en Argentina En México le dicen a los boludos A un pendejito A un pendejito Que le jugaba Pero como los dioses No es este caso Para mí es difícil este Apúrate, apúrate Dice Voy último Es difícil este Es muy Eso se puede ajustar Creo Es muy sensible El manubrio El manubrio Sí El volante del auto Con las palancas analógicas De Justy de Playstation 3 Que estoy jugando yo Medio que No va G11 Vamos a continuar Por el simple hecho De Si salta otro circuito No, empieza de nuevo Otra vez este Sí A ver Vamos a cambiar de driver Vamos al rosa Che a todo esto Me escribió Un Un suscriptor Porque yo De vez en cuando digo Ah, toma Puto del orto Puto de acá Puto de allá Vamos a poner las cosas En contexto Yo tengo 52 años Nací en 71 Y cuando yo era chico Era un insulto Decirle puto A una persona No puta Sí, puta también Pero Pero era un insulto Como decir Boludo Y bueno Se me quedó pegado En el inconsciente Y me cuesta sacármelo Igual Yo estoy bien Con la homosexualidad Está todo bien No tengo nada en contra Suena a cliché Pero es así Me quedan los insultos Hay uno que no le voy a decir Pero que Gente de mi generación Se lo decía A los chicos Y A veces se me escapa Sobre todo cuando Pasa algo de tránsito Que se me sale la chaveta Yo soy bipolar Y uno de los trastornos Que yo tengo Y ahí se me sale la chaveta No, fumo cannabis No Eso me apaga La bipolaridad Pero cuando se me dispara A veces digo Un insulto Que es muy hiriente Y Ya no se dice más Y ofende de verdad Pero el puto Se me sigue escapando Pero en realidad Yo no tengo nada Con los putos Nada más No, no quiero decir Casi iba algo Que me puede llegar A meter en problemas Bueno Vamos a probar otro juego Un juego Recontra viejo Del año 82 El Gravitar Que fueron esos juegos Espectaculares Que sacó Atari De vectores Esta era lo más De lo más De lo más De lo más De lo más Y una vez más De lo más En cuanto a tecnología En ese momento Dejó todo el mundo asombrado Hoy lo vemos Es una poronga atómica ¿No? Pero Créanme que Los pendejos de esa época Mirábamos estos juegos Y ¿Por qué? Porque en las películas De ciencia ficción Por ejemplo La mejor serie De toda la historia Mejor que Star Wars Que fue Galáctica Cuando mostraban Las naves En las pantallas De las naves Tenían Así Imágenes vectoriales De los enemigos Los radares Esto es más difícil Que la mierda Pero miren Que locura Este videojuego En cuanto a originalidad Típico juego Arcade de Atari De esa época De vectores Uy Lo choqué Son difíciles No son nada fáciles Pero bueno Lo quería jugar Para mostrarle A toda la juventud Que me ve Lo que jugábamos Nosotros cuando éramos chicos Lo que teníamos disponibles En los salones Arcades Que en vista En la perspectiva De ahora ¿Se puede entrar ahí? No Es una mierda Pero en esa época Era esto Espectacular Para que lo vean Nada más Dificilísimo Muy difícil Muy difícil En Chacarita En el local Que yo les mostré De los juegos arcades Sobre avenida Fueres Había un loco Que lo tenía Este Y yo le he jugado Pero siempre me ha costado Vamos a que me desjuego Y ahora vamos a probar Un juego Que Yo le vi en una revista En el año Esta era del Noventa y Algo Noventa y pico Noventa y cinco Noventa y seis Dije Chao Que buen Shooting up horizontal Y corriendo Fue a mis patrones A Guillermo Y a Ricardo Le dije Che Los dueños de Zip Zap Le dije Che Compren este juego Bueno Compralo Me dijo Era de Yaleco Y me dieron Cartera libre Para comprarlo Yo entusiasmo Bajé a la oficina Mía A mi tallercito Ahí en retiro Y empecé a llamar A Láser A Al japonés One De ahí De Calabrino Ortiz y Corrientes Después había uno Sobre la calle Ay Cómo era esta Cuenca En flores Que vendía videojuegos También Bueno Llamé a todos Los que le comprábamos Y ninguno Y ninguno lo tenía Pero One Que era el más grosso De todos Porque tenía primos En Sega Y en otra empresa más Me dijo Si el este lo traigo Pero Mínimo Para el permiso Importación Que yo tengo Te tengo Te tengo Que traer Mínimo Cinco Placas Y cuando Me pasó El número Los dueños De Zip Zap Me dijeron Pero vos Estás loco Era caro Este juego Y al final Y al final No lo compraron Si lo vi En la costa En un local Chiquitito Medio perdido Más en las afueras De Mar de Plata No tanto en el centro De Mar de Plata Digamos En la parte Más humilde De Mar de Plata No tanto En la parte turística Lo vi en un local Que fui a hacer Unas reparaciones Por recomendación De otro Y lo vi Y dije Uy Te compraste Este Shooting Up Y Me pasé Bastante Tiempo jugándolo Pero no me acuerdo De nada Pasaron tantos años ¿Y cuántos pasaron? Casi 30 Que bárbaro ¿Cómo pasa el tiempo? Está bueno Los gráficos Están buenos La música Está buena La jugabilidad Está buena Uy Me tiré Esos rayos Me había olvidado De eso Tenía Dispararlo todo Sí Tomá ¿Qué es eso? Una especie De helicóptero ¿No? Parecido al Chinook Parecido Uy Se desprende Tomá El otro día No sé Que me había Escrito Perdón Que no me acuerde El nombre Del usuario Del suscriptor Que me decía Que Yo me muevo Mucho Con los juegos Los shooting up Horizontales Que el truco Es quedarse Quietito En la parte De atrás De la pantalla Según lo que Le entendí Y la verdad Que tiene razón Porque así Uno juega A los verticales Bien pegado Abajo Y únicamente Se mueve De un lado Para el otro Pero no tanto Y acá Y acá En los horizontales Al parecer Esta técnica Funciona No hay que moverse Tanto Yo estoy muy De que me voy Para acá O para allá En algunos juegos Es alamander Este super clásico Horizontal Que ahora no me viene A la mente Hay que moverse Porque te salen Dragones Por todos lados Y quedarse En el costado No valen Esos juegos Pero bueno Concha de tu madre Que difícil Que es Hay uno De la Neo Geo Que es parecido A este En cuanto a gráficos Ves Ahí hay que moverse No queda otra Y me la puso No me acordaba De este juego Pero para nada Lo vi en el mamá Y me dijo Uy esto lo conozco Y ahí me acordé Le falta Ahora que lo juego En perspectiva moderna O sea Con el pasar De los años Le falta un poco De No sé Como decirle De chimichurri Para los que no son argentinos Chimichurri Es una salsa Que inventó Un inglés Creo que se llamaba Charles Churri Y acá lo rebautizaron Chimichurri Que se le pone A la carne A la asada A la carne asada Que cuando uno Tiene una carne Media chota Le mejora el gusto Es como que Uy este asado Es una mierda Mándale chimichurri Que lo mejoramos Esto le falta A chimichurri Pero bueno La cuestión Era probarlo Les digo El Bandicam Seguramente Va a aparecer En la edición Pero Bandicam Está andando Para el carajo Cuando pongo Para nada Recién a los segundos Me empieza a grabar Y por ahí Graba cuando yo Ya estoy hablando Second Heart Gratia O Gretia Bueno De Jaleco Vamos a cambiar el juego Bueno y ahora Uno que Tengo ganas de jugarlo No le voy a mentir El Combat School Hermoso juego Hermoso juego No me acuerdo Que hardware Que tenía A ver Vamos a pipiar Si un Hitachi HD 6309 Que creo que era copia De un MOS De un Integrado MOS De un Procedor MOS Y el 780 De siempre Con Chip Yamaha Y uno De hecho por NEC Que sintetizaba Eh Ondas de audio Hermoso Hermoso juego Hermoso juego Hermoso Vamos a marcar un crédito O 2, 3, 4, 5, 6, 10 Y vamos a jugar Ah que lindos recuerdos Como le jugaban a este juego En los locales que yo atendía Al borde de la capital De Zip Zap Y de clientes particulares Que barro Que lindos recuerdos Que una anécdota buenísima De este Resulta que Mis patrones de Zip Zap En su miserabilidad De querer ganar Más plata Y bajar Yo le decía Esto no es como Otros rubros Acá No podés ahorrar En costos Porque se complica Si vos compras Hoy le dicen Bottle O no sé cuánto Llegué de pedo You made it Lo hiciste Eh Si uno compraba Plaquetas copias Era comprarse Un dolor de cabeza Porque se Colgaban A veces A veces Hacían cosas Locas Los gráficos Y De este Habían comprado De la primera Tanda Dos Dos copias Una Era distinta A la otra Y había una Que Andaba bien Era una copia Bastante exacta Con los mismos Chip De De la original Y la otra Me volvía loco Se colgaba cada rato Y me llamaban a mi casa Del local Che El combate El combate school Sequel La gente tan enloquecida Porque le gusta mucho Y yo Hasta me la llevé Al laboratorio De mi colegio Para verla Con el osciloscopio Y con un Con un ¿Cómo se llama? Ah, ni se me fue la cabeza Con un Ah, una pinzita Que uno le ponía Y le inyectaba Un uno Un cero Y también medía Los unos y ceros De la plaqueta No me acuerdo Cómo se llamaba Ese instrumento Además de Otros que había En el laboratorio Y del colegio Que eran avanzados Que eran donados Por marcas De electrónica Así que me lo llevé Al colegio Y con un profesor Que era un Bochazo De electrónica digital No le enganchamos A la vuelta Entonces le dije A mis patrones Che, mirá Es tan mala Esta copia Que lo que pasa Es que No le encontramos A la vuelta La llevé Al colegio Hablé con el profesor No sabemos Que pasa Y bueno Anda a comprar Un original Fui a comprar Un original Porque era un juego Que se pagaba solo Y la copia Quedó ahí Quedó ahí Quedó ahí Y un día Me dijo Agarrá este desastre Tira todas las placas Que no andan Que no puedo Reparás Todas Me la puedo Llegar a casa Y las puedo Regresar tranquilo Si te arregalo Y me la llevé Esta placa Bueno Una noche De esas De insomnio Porque antes Ahora no Pero antes Sufría mucho Insomnio Me la puse A revisar En ese momento Me había comprado Un osciloscopio Bueno Y con un aparatito Que ayudaba Al osciloscopio Para ver Las señales digitales Me di cuenta Que había uno De los integrados El Z80 En realidad Que en una de las patas Cuando calentaba El integrado En vez de ser Una onda Absolutamente cuadrada Como son Las ondas digitales De vez en cuando Metía ruido Y hacía ondas Sinoidales O triangulares Ay Llego 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 Y bueno Descubrí que Ese integrado Calentaba Y hacía eso Saqué otro Z80 De otra placa Se lo puse Y bueno Lo pude Solucionar Uy Que pasó Me cago Bueno El asunto Que la llevé A un videojuego Que está en mi barrio Que se llamaba Video Huevo Que el dueño Uy Le disparó a una víctima La puta Que lo parió Que el dueño Era Un militar Retirado Y yo la atendía En forma particular Y un día me dijo No Le dijo a uno De mis hermanos Decía a tu hermano Que venga Tengo un montón De cosas Para hablar Bueno Fui Y claro El tipo Había comprado Videojuegos Viejos Porque eran baratos Y Vete a tu casa Con tu madre Le dice Que hijo de puta Y bueno Y el tipo Le dije Mira Tengo una Combat School Que la de mis patrones Me la arreglaron La reparel Te la puedo vender Barata Es una copia Pero Yo la tuve en casa Andando Un montón de tiempo Un montón de semanas Para probarla bien Y No hubo problemas Y le dije ¿Querés Que te la venda? Tienes Máquinas muy viejas Por eso Tienes vacío Tienes vacío Bueno Tráemela Arreglamos el precio Fui Le hice La enchufé Y me dice Bueno Vente la semana Que viene Y vamos a charlar Bueno A la semana fui Estaba con un amigo Por ahí Un cuñado Que yo tenía Y le digo Bueno Vamos a pasar Por videojuego Huevo Que El chabón Quería hablar Una cosa Conmigo No se que es A lo mejor Me quiere comprar Otra placa Y yo tenía Un montón De placas Porque La mayoría De los técnicos Que reparaban Arcades En esa época No eran técnicos Electrónicos Sabían Un poquito así Electrónica Pero no sabían Un carajo De electrónica digital No sabían Buscar una falla Eran Tipos que habían Aprendido Con los flippers Entonces Yo ponía avisos En segunda mano En revistas De electrónica Y los tipos O venían a mi casa O venían al taller Mío de Zip Zap Y me traían Placas para reparar Y bueno Siempre tenía Un montón de placas Para vender Usadas Y bueno Pasé por lo de Zip Zap Yo creo que esto Lo conté Yo Les describo mi onda Yo soy heavy metal Toda la vida Tuve pelo largo De los 14 años Que tengo pelo largo Me corté únicamente Para hacer la colimba Pero toda la vida En la actualidad 52 años Sigo siendo un boludo De pelo largo No uso campera Como usaba Con gran pendejo Ni tachas Ni nada de eso Pero en esa época Lo usaba Y Estamos hablando De los años 90 Y me acuerdo Que fui Y le dije Hola Le dije al milico ¿Cómo andas? Y le vi gente En la Combat School Le digo ¿Te colgó algo? Me dice No Anda perfecta Joya Así que Si me podés traer Más plaquetas robadas Baratas Tráeme Me lo dijo Adelante de mi amigo De mi cuñado Y yo me lo quedo mirando Así Le digo ¿Cómo? Plaquetas robadas Si Si tenés más plaquetas robadas Tráemela Yo no vendo Plaquetas robadas Le expliqué Le dije Le puse los puntos Y bueno Me fui Pero Me quedó Ahí fue cuando Me avivé De que mucha gente Por el aspecto Manda cualquiera Vale Después el tipo Me pidió perdón Y le seguí vendiendo Bueno Vamos a cambiar de juego Bueno Y este King of Fighters 2003 Lo voy a jugar Por un motivo especial Porque hace No sé Un par de meses atrás Un suscriptor Me puso Que era imposible Que el King of Fighters 2002 Haya salido Para la NeoGeo Porque hicieron Hasta el 2001 Y es Error Erróneo Ese dato Porque El último King of Fighters Es el 2003 Con el código NGH2710 Que es de 2003 Y como ven acá Mame no miente Es del driver NeoGeo Yo tuve este cartucho Y lo vendí Como un boludo Bueno Vamos a arrancar El juego Ahora Los chinos Están largando Máquinas Que son compatibles Con cartucho De NeoGeo Tuve una gana De comprarme uno Pero la pobreza Que estoy sufriendo En este país No me permite Nada de eso Bueno Juegazo Vamos a elegir Si señor A este Eh Donde esta mi amigo Robert No esta siendo Muy No esta funcionando Muy bien El filtro Bilineal Bueno Poco tiempo Tuve para elegir Vamos a este Que tiene atadas Las piernas La tipa esta Re jodida Arranca Y más en esta versión Del King of Fighters Arranca y ya Ya te caga palo Esto parece la plaza De enfrente De mi local Ferrocarril Gente con globos Falta el pochoclero Mauricio Mando un abrazo Mauricio Ve mis videos Mi amigo Bueno Buenísimo el sonido Buenísimo la emulación Acá sacamos a Jen Como mi amigo Jen Ah yo tengo un amigo Jen En el barrio Que tiene lindorería Los padres No se si todavía Lo tiene Educado como poco El japonés Va El es hijo de japoneses Como siempre le digo Donde yo tengo negocio En Montegrande Que yo antes vivía ahí Cuando me separe De mi mujer Vine a vivir acá A A Ezeiza Todos los años Que estuve allá Que fueron muchos Conocí muchos Hijos de japoneses Japoneses Porque En Montegrande Está la colonia Creo que de América Más grande De japoneses Emigrantes Porque En una época En la segunda guerra Se vinieron muchos Japoneses Al país Y muchos Se fueron a poner A capital Tintorerías Y acá en Montegrande Se pusieron Tintorerías Además de Quintas De las flores Japonesas Características Y de Verduras En la actualidad Queda alguna Que otra Tintorería Muy pocas Y los Descendientes De los japoneses Son todos Vagos No me Estirá Este por ejemplo Es técnico electrónico Y charlamos mucho De electrónica Se recibió En un industrial También Y bueno Yo lo cargo Porque Le digo que Los electrónicos Somos todos Que mucho No estoy Errado ¿Qué fue eso? Te doy un Caderazo Tomá La concha De tu hermana A la Minita ¿Qué te pasa? Hay un cliente mío Que es igual A este grandote Trabaja en el Ferrocarril ¿Ve? Ese es puto Igual lo ves Es un re macho El chabón Es hombre Lo lógico Y es un tipo Que Es re Re inteligente Y El mismo se carga Y esto me pasó Por puto Es un capo Además Que le gusta A los perros Igual que a mí Que tiene un montón Vamos Yori En ti confío Amigo Dale Que le falta A poco Tomá La concha Putísima De tu madre Que buenos escenarios Que tiene el King of Fighters Por Dios Que buen arte Volvemos a repetir ¿Qué será? ¿Una pirámide azteca? ¿Cómo se ofenden Los mexicanos Cuando le suben Lo que está prohibido Subir las pirámides Estas Para conservar Yo a veces Vivo videos De que algún Salame Salame le decimos A los estúpidos Los argentinos Algún salame Se sube a la pirámide Que tiene 40.000 carteles No se puede subir Y se suben igual Para hacerse La selfie Boluda De Instagram Y los cagan A pedo Los mexicanos Bájate de ahí Güero Le dicen de todo Bueno Esta es una conchuda Pero como pocas Se pone las pilas Y te gana May ¿Qué te pasa? Me gana ¿Qué hija de puta? A ver Le voy a tirar Un moco O algo Toma La concha Tornada Cafuse Nada Los cuervos Arriba de las tumbas Están buenos Una gana De tener un cuervo No son de esta zona Los cuervos Pero es Sin duda alguna El pájaro Que mejor habla Y el que más habla Si no me creen Vean videos en internet Hay un cuervo famoso Argentino Que La familia hace videos Falleció hace poco Que habla mejor Que un loro Y les habla a alguien Que tuvo loros Hijo de puta Que difícil es este De King of Fighters También yo soy muy boludo Para jugar Yo lejo un poquito mejor Al Street Fighter Y un poquito mejor Al Mortal Kombat Pero el King of Fighters Me falta práctica Acá hay un club En el Howell De King of Fighters Tuve un amigo Que tiene un negocio De arcades Entre comillas Lo que hizo el chabón Por el montón de televisores Con Estas Consolas Que salieron ahora Con Android Lleno de emuladores Bueno Hizo el club King of Fighters Frente a la estación Howell Si quieren ir Está ahí Bueno Me cagaron a palo Que vas La vida es así Dijo la Giovanni Otro día me dijo uno Cuando decís La vida dijo así Dijo la Giovanni ¿A qué te referís? Pongan Crónica TV La Giovanni Y cuando Anabel Ascar Le dice Cuando giraste El tipo bailaba El tipo Un travesti Bailaba girando ¿No? Y tiene un pedazo De miembro gigante Del mismo Y cuando giraba Hacia el paso Que él denomina Giro y sigo Se le veía El pedazo de matambre Que tenía colgando Allí abajo Y se lo dice Anabel Ascar Y ella dice ¿Qué va a hacer Cuando el corazón Es muy grande Como el amigo? Bueno la vida La vida es así Tremendo Bueno vamos a probar otro juego Y bueno ahora Otro juego Que tiene problemas Según acá nos aclara El Mame No lo vi nunca En ningún videojuego De los que yo Atendí Se llama Dark Mist Dark Mist Vamos a meterle un par de fichas Me llamó la atención Uy que hice En el Mame La captura que tenía Dije vamos a jugarlo Tenía dos Me fijé En la información técnica Y tenía dos 180 De procesador En forma de Dual Processor Iba a decir Dual Core Pero Dual Core Son dos procesadores Dentro de un mismo procesador Estos son dos procesadores Trabajando en Comperación Cooperación Uy como estoy Bueno y acá que pasa Uy cuidado Cosa rara no? Un caballero dorado Ya el primer jefe Uy que loco Ah se pueden repeler Los Los que te tiran Los tipos Uy que es esto Parecían chacones No? Labios de chacones Uy me mató Vamos a poner otro crédito Uy que estoy haciendo Apretando las F En vez de apretar Un número Estoy con el mini teclado ¿Vieron ese mini teclado Chiquitito? Que es joystick También Que tiene la letra Chiquitita Todo chiquitito Es lo más cómodo que hay Para tener en casa Bueno Avancemos Saben que recién me estuve Fijando en los comentarios De los anteriores Mame Que publiqué El 67 Y el 66 Que Les cuento Yo en este momento Voy contestando Los comentarios A medida que me van Dando los tiempos Porque Gracias a Dios Y gracias a ustedes Estoy teniendo Mucho más visitas Se está haciendo más popular Mi canal Todavía me falta Para llegar Que llegué con el otro Blog Muchísimo No les llevo Ni a los callos A mi anterior Blog de emulación Bueno Éramos pocos En esa época Estoy hablando 2009 ¿No? Pero bueno En los últimos dos meses Estuve en envión De Uy También nacen Los chiquitos Uy que feo Estuve en Una subida De visitas Digamos que Me subieron Un 50 O 60% Las visitas En los últimos tiempos Por ende Más visitas Más comentarios Más haters Más todo Yo no le doy Volar a los haters Que digan lo que quieran Eh ¿Cómo es? Y bueno Eh Voy contestando Como puedo Porque a veces Son muchos Los comentarios Sobre todo Los de Mame A Mame le gusta mucho A la gente que haga Que haga videos Y bueno Eh Disculpen a los que no les contesté Mensajes anteriores Que me queda colgado Lo mismo que recién me fijé Que no sabía Que me habían mandado Porque Tampoco me pongo a fijar Todos los comentarios Porque créanme Que ahora me están cayendo mucho Y voy contestando De los últimos A los anteriores Y me anduve Esto es la fanada De algún juego Les decía Eh Vi que Quieren colaborar Con el canal Pero no Aportando Plata Por Mercado Pago Que Entre paréntesis Yo no tengo Femismo Le digo la verdad Nunca aportaron Un carajo En Mercado Pago Si Eh Aportan Con los Supergracias Eh La Vega Eh Dos chicos De Uruguay Un chico De No sé Si Venezuela O Colombia Pero Ahora Estoy viendo Que Quieren Colaborar Con hardware A mi me da mucha vergüenza Manguear O sea Me da mucha vergüenza Que 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 Colaboren Con 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 los Supergracias Y con Ojalá que con Mercado Empiezan a colaborar Pero no Me daría mucha vergüenza Igual Eh Pero Que me quieran enviar Hardware Está copado Porque yo Ahora En este momento La estoy pasando Para el orto Como está el país Nadie arregla nada La gente apenas Tiene para comer Y eso que yo no vivo No tengo un local En un barrio pobre Yo estoy frente a la estación Monte Grande Hay 300.000 personas Ahí Créanme Monte Grande En este momento Viven 300.000 personas Y yo estoy En el Mejor de los lugares Del centro Y Lo digo por mis vecinos Porque no solamente A mi me pasa Se está laburando Poco y nada Porque la gente Prioriza La comida Y más este mes Que están viniendo De 20.000 A mi de De 20.000 ¿Cuánto me vino? Me vino A principio de año Estaba pagando Dos mil y pico De luz Después me vino De 90.000 Y ahora me vino A 100.000 De luz El alquiler De local Yo a principio De año Lo estaba pagando 300.000 pesos Ahora estoy En 600.000 pesos Es una locura Este país Es una locura Por los idiotas Que no gobiernan Es así Acuérdense Que te termina Que te termina Re mal Porque si vos Haces la misma receta Agarra Dos huevos Harina Cacao Un poco de leche Haces un bizcochuelo Por más que Los ingredientes Los mezcles En distinto orden Siempre te va a salir Un bizcochuelo La misma receta El mismo resultado Y esta receta Económica Yo de que nací 71 La aprobaron Los milicos En el 76 La aprobó Alfonsín En el 83 La aprobó Menem En el 87 Cuando derrojó Alfonsín Después tuvo El plan económico Del 1 a 1 Pero tuvimos Tres años De hiperinflación Con Menem Con este O sea Ningún país Con un gobernador Nuevo Subiendo impuestos Y subiendo servicios Y bajando Y no aumentando Los sueldos Saca al país adelante Eso no existe Eso para boludo Creerse es un boludo Bueno Por eso Por este motivo Yo estoy para la mierda Porque nosotros Los reparadores Tenemos laburo Cuando la gente está bien Cuando la gente está mal No prioriza El televisor La computadora Para arreglar Prioriza el PAM Es así de corta Y bueno Los reparadores Estamos para la mierda Yo me hablo con mucho De capital y provincia Por whatsapp Y están todos para la mierda Entonces no No es como antes Que yo antes Me podía comprar Una placa de video Nueva Además yo vendo Placa de video Ahora no tengo Placa de video Porque yo Hace 15 años Tenía un montón De placa de video En mi negocio Para vender Hoy no puedo comprar Ni una No se puede comprar Placa de video Son carísimas Y bueno En esta situación No puedo modernizar Y me dejaron Y me dejaron un mensaje 45 mil pesos 45 mil pesos 45 mil pesos Que te parió Que te parió No la puedo decir Porque es una propaganda No te sale de una Un video A veces te equivocás No te graba El bandicam O se cagó Se tilda El disco rígido O el disco De estado sólido O se corta la luz Viste Pasa un montón De cosas Que no te sale De una El video Y tenés que hacerlo Varias veces Hasta que te sale Y te sale bien Por ahí uno mismo Dice una cosa Que no le puede Traer complicaciones A uno Porque le vino A la cabeza Y lo tiene que grabar De nuevo O sea que Es una pérdida De tiempo O sea un montón De tiempo Que después A eso hay que editarlo Y después hay que subirlo O sea Yo pensé Para hacer un video De 8 minutos Me tengo que aprender El juego Tengo que aprenderme El script Jugarlo un montón De veces Hasta aprenderlo Por ahí un montón De veces Hasta que quede Como yo quiero Hablar bien Que se escuche bien Bueno Y después editarlo Y después de subirlo Con muy buena calidad Porque los tipos Te lo piden En muy buena calidad Que lo hagas Y por ahí me lleva Todo el día Y todo el día Para Para un yankee Que lo puede Que en yankeelandia Lo pagan 300 dólares Y acá Como somos sudaca Nos pagan 30 No Más fangulo Que lo haga otro Después me contactó Otro Que también Hace juegos Para android Y también Me dijo 10 dólares Para hacer una mención Del juego Un minuto De la mención Del juego Cuando empiezan Mis videos Y yo le dije Así tal cual Yo no tengo Femismo Ni miento Ni nada Yo le dije Me pagas 3000 dólares Y te hago Toda la probanda De todo el año Bueno Me dice el tipo Nosotros podemos pagar Por Por Bycom Por moneda virtual Anda a cagar Pagame Anda a un western union Depositarme a nombre mío Y yo voy Y lo cobro A la otra cuadra De mi negocio Y ya está Y te hago Todos los videos Que vos quieras Ah no Pero Ahora todos pagan También por moneda virtual Y después me dijo No 3000 dólares Es una locura Y te hago Propaganda todo el año No Pero es una locura Te ofrezco Te voy a aumentar Te ofrezco 20 dólares Por Un mes seguido No Estamos todos locos Por eso Tampoco puedo ganar dinero Por ese lado Así que Por ahora A medida que Vayan subiendo Los Suscriptores Voy a tener más posibilidad De hacer Esas publicidades Que empiezan al principio Bueno Vamos a otro juego Les quería contar Porque yo les cuento todo Uy casi tiró algo A la mierda Yo soy un libro abierto No No me oculto Bueno ¿Por qué soy así? Bueno Vamos a grabar Vamos a jugar A otro juego Bueno Y este es un pedido De un Suscriptor Me dijo Jugate al Fútbol Chamfer Y acá está Juego de Taito Ah como me gusta este juego Motorola 68000 780 El clásico Duopar Depe Y con Un Yamaha Como sintetizador De Ondas de audio Vamos a ver Esto tiene un test Ah No lo hizo Sin embargo Yo tengo la memoria Que hacía un test Escuchen Ah Que espectáculo Como me gusta este juego Super exitoso Al menos acá en Argentina Super exitoso Y siempre jugamos En este canal Un fullbito Y vamos a A jugar Con Argentina Que ganó Tres títulos En los últimos Años Copa América Mundial Y ahora Otra vez Copa América El árbitro Se caía A cada rato Todavía no se levantó Miren Quedó medio ahí Inconsciente Que clara Que la tenía Antes Con este juego A ver Si ahora Va Ah no Dale Ya no tiene errores Este juego Le costó Emularlo A este juego Al mame Estoy viendo Estoy jugando Para el oro Estoy viendo Si hacía Unas rayitas Casi antes Pero no las hace Más Ahora anda Perfecto Igual hace rato No lo probaban El mame Pero rato Ratón Vamos a poner Las pilas Esto también Tiene truco Vamos Vamos a fijarnos Vamos a apretar Tap A ver los trucos Que trae esto Infinito tiempo Vamos a activarlo Termina el juego Ahora Pum Y lo termina Mucho no anda Porque lo hago Termina ahora Y no arranca Bueno Infinito Supershot Si Y nada más Vamos para atrás Uy Que paso Me tiraron un gol 99 minutos De partido Que están aumentando Los goles Que vamos 3 a 4 Que es esto Y se puso Más lento Ah Son los números De los jugadores No 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 son los números De los jugadores Si Son los números De los jugadores Me van ganando 1 a 0 Uy Son todos iguales Los jugadores Les cambiaron un poquito El color del pelo Pero No hay jugadores ¡Ay puto! No hay jugadores altos Este es Bilardo Mirenlo Bilardo Ahí Agarrándose la cabeza Como dijo Bilardo En este caso Si se la seguimos pasando A los de Rosa No vamos a ganar el partido ¡Ahí! Ah, no me dejó patear Que grande Bilardo Lo que no me gustó nunca de Bilardo Es tratar de ganar a toda costa No, hay que tratar de ganar Con la habilidad del equipo O sea, cayó solo el árbitro Porque ese partido Que los drogaron A los brasileros A mí no me cabe ganar así Me metieron ¡Hijo de puta! Le metieron clonazepam En el agua Y cuando se paró Por una circunstancia El partido Ahí está el video Véanlo Que lo confiesa Maradona Y los brasileros Tomaron agua Con clonazepam Y al rato No podían empatear Eso a mí no me gusta Por eso está Y guarda con lo que voy a decir Guarda en el sentido De que Lo digo con total convicción Soy argentino Amo la selección argentina Soy súper patriota Pero las trampas No me gustan Y No ganamos el campeonato En los 90 Y bien merecido está Porque Drogar al contrincante No No está bueno No se debe hacer No está bueno Y no se debe hacer En esa se equivocó Bilardo El famoso Bidón de Branca Uno puede tomar en gracia Uy que vivo Bilardo Ja 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 Sí a mí también Me causa gracia Escucho la anécdota De Maradona Que la cuenta Con lujo de detalle Y sí Me cago la risa Pero Ah Está activado El segundo El segundo player En mi mismo equipo Por eso Yo estoy moviendo A uno solo Y Bilardo Ya llora Que juego espectacular La música Los gráficos Todo Este es para tener En el celular Si o si Si o si Mame Para Android Y la ROM esta Bueno Vamos a probar otro juego Y ahora un juego Que le costaba Un montón Emular Al Mame Que es el Jetway Vamos a marcar un crédito A ver que onda ahora Todavía le cuesta Por lo que veo Pero es un hardware Muy moderno Con muchos procesadores De muchos MHz Este lo vi Este lo vi Este lo vi En el shopping Ah En que shopping Me parece en el de Temperley Si Que lo hice jugar A mi hijo A este Vamos con Novato Ah Anda mejor Me andaba 10 FPS Con toda la furia Y ahora 30 y pico Con Bandicam Sin Bandicam Recién probé Y andaba 60 FPS El agua Más que agua Parece una frazada Pero bueno El mueble Es una Es una moto De agua Un Jet Ski Que está bueno Porque se inclina Para un lado Para el otro Y para Un chiquito Como el mío Fue toda Una experiencia Copada Es jugable Y si Sin Bandicam Créanme Que me anda 60 FPS Con Bandicam Me baja La velocidad Un montón Así Con Bandicam Digamos que Es jugable Hasta cierto punto Tenía Unas ganas locas Tuve todo el mes Ganas locas De hacer videos De mame Pero tampoco Los quiero aburrir Con el mame Díganme En los comentarios Si les gusta Los videos de mame Yo sé que les gusta Porque son los videos Que más ven Los de Playstation 2 Y los de mame Uy que hola Pero si les gusta Que entre Versión nueva Y versión nueva De mame Haga Algunas versiones Contando anécdotas Boludeces mías Y Mostrando algunas cosas Técnicas De juegos Los hago Con todo gusto Me gustan mucho Los arcade Me gustan también Las consolas Y que estoy haciendo poco Es de De computadoras Emular computadoras Y Créanme que hay computadoras De cuando yo era Tenía 10 años Por esa época Computadoras Que hacían lindos videojuegos Había lindos juegos Ya los emuladores Avanzaron un montón En este mes En el mes de julio Y en este mes Que empieza de agosto Han salido un montón De versiones nuevas De emuladores Y emuladores nuevos también Por ejemplo El emulador De Playstation 4 Ya empieza Al menos Mostrar juegos comerciales Y eso es increíble Pero a mi El hardware No me da Para hacer ninguna Proba de esas Tampoco me da Para consolas potentes Así que Las consolas potentes Se las debo Que digo amigo Hasta que me mejore La situación O pueda Comprarme Ni lo que pasa Que ni a crédito Se puede comprar Por ejemplo Llamé a Lucho Que es uno de mis Distribuidores De hardware De PC Le pedí cotización Para una GIFOR Copada Pero Se me va muy arriba Porque le tengo que cambiar No solamente Invertir en la GIFOR Sino que tengo que invertir En una placa De una fuente Más copada Porque yo tengo una fuente De 500W Conectada a esta máquina Y si quiero una GIFOR De la línea 200 2080 2060 Y necesito Una buena fuente Y ya esa placa La GIFOR Sacada a crédito Sale fortuna Fortuna Para eso arreglo el auto Que tampoco tengo la guita Para arreglar el auto ¿No? Pero bueno Si el mecánico Que es primo De mi ex señora Me da la posibilidad De pagarle El laburo a crédito Al menos A la mano de obra Por ahí me animo A volver a arreglar el auto Pero A comprar una placa de video No me da Mucha guita No me da bolsillo Y por ahora No puedo Seguiremos con la GIFOR 730 Hubo un muchacho Que me dijo Te voy a enviar Una placa de video Que no uso más Donde te contacto Y yo el mail de contacto Ahora se lo voy a poner Acá abajo Cuando edite el video Igualmente Es fácil Localizarme a mi Donde yo estoy Pero bueno Me da vergüenza Pedir que me regalen Hardware Vamos a ver Vamos a cambiar De juego Este más o menos Más o menos Y bueno Último juego De esta prueba El Street Fighter 02 Les confieso Tenía ganas De jugar Este juego Así que Va a ser el último Que le voy a jugar Porque ya son Fique esto Como me copé Hablando boludeces Y son las Dos de la mañana Y mañana Tengo que arreglar Una Play Tengo que arreglar Una Play 3 Si o si En el día La tengo que hacer Vamos a elegir A Ken Me encanta La música El sonido Los gráficos Que tiene este juego A ver Estoy buscando Los botones Muy bueno Estoy tratando De engancharle A este Joystick La onda Pero Está muy nuevito Lo saqué De una caja Vieron Cuando uno Busca una cosa Y Yo En una época Antes de Macri Yo tenía otro negocio No el negocio Que tengo ahora Que es Una mortandad Da lástima No tengo mercadería Nada Lo único que hago Es reparaciones Pero antes Del gobierno de Macri Hace unos nueve años Ocho años Exactamente Yo tenía otro local Tenía una casa De computación Prácticamente Tenía placas de video Joystick Y Cuando todavía Estaba Cristina Los Joysticks Valían dos pesos Para que sea una idea Un Joystick original De Playstation 3 Lo compraba En 1500 pesos Para venderlo a 2000 Y se vendían Y las copias Valían 1000 mangos Y las vendían 1500 Hoy en día Una copia De un juego de Playstation 3 Una copia mala Encima Y está Mínimo 30 lucas Ni hablar de un original Y bueno Buscando otra cosa Buscando No me acuerdo Que estaba Ah Buscando estaño Un rollito de estaño Que me regaló Un amigo El otro día No sabía Donde lo había puesto Y lo necesitaba usar Porque necesitaba Soldar Una placa Encontré este Joystick Nuevito Y me lo traje Para hacer videos Ahí está Nuevito Nuevito Y cagó el viejo Que buen fondo Este Que buen fondo Tampoco se podía Enzarpar Con el fondo Porque Consumía Microprocesador No tenían Placa de video Estos videojuegos No sé Quien me preguntó La otra vuelta Que placa de video Tenía un juego No No tienen Placa de video Tienen chips Que hacen todo En este caso Este tenía Un Motorola 68000 La clásica Duopar Depe El Motorola 68000 Más El 780 Este viejo Cuando se calienta Y esas manitos Se pone el reloj Hijo de puta Y bueno Esos dos procesadores Hacían todo Tenían chips Dedicados Que por ahí Había un chip Que ayudaba Con la matemática De los gráficos A pesar de que No es 3D En los gráficos Hay matemática Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Si yo hago para adelante Para que Ken Vaya para adelante O sea De izquierda a derecha De derecha a izquierda Como está haciendo ahora Se tienen que sumar Las posiciones De los píxeles Y eso es una suma Que hace el microbesador El scroll De la pantalla Ven que ahora Se mueve hacia la derecha También Es una posición Que se mueven Todos los píxeles A la vez Y hay un montón Hacia la derecha Y un píxel Se va Al otro casillero Y para eso Tiene que hacer una suma Más o menos Es así La programación Detalle más Detalle menos Pero más o menos Es así Esto es pura matemática Y a veces Cuando se zarpaban Con los gráficos Cuando había muchos Efectos alumínicos De sombra ¿Ven que los juegos Tienen sombra? Estos personajes Tienen sombra Es una sombra chota Pero es una sombra al fin Hay que dibujarla Y es dinámica Se mueve Bueno Son todas cosas que Asfixiaban un poco Al tema del hardware Por más que tenga Un buen micro procesador Y si bien No se usaban Chip de audio Las placas estas Ponían chips Que daban un poco De apoyo Al audio Lo mismo que Al video Lo mismo que al audio A veces le ponían Un Z80 Exclusivamente Para Para que el chip De audio No se aogue Con la matemática Y este grandote Me cago a palo Se chupa la cadena Asqueroso Uy Está bravo el asunto Me parece Que esta es la onda Saltar para atrás Y meterle un aduque Toma Lo comiste Se come todos los aduques Una vuelta con unos amigos Salimos de un boliche Estamos re en pedo Y es una rockería Un boliche de rock Y a la vuelta Y a la vuelta de ese boliche Un boliche de cumbia Y salían los cumbianchas Todo en pedo También Y siempre Había Había problemas Y hubo una amiga Batalla Que nos agarramos Entre todos Los de un boliche Contra otro boliche Y había un Un tipo que estaba Re borracho Y tiraba a duque En el aire No peleaba contra nadie El tipo Pero tiraba Y decía Aduquen Aduquen Y el primo De una La novia Que tenía en ese momento A ese hay que pegarle Por boludo Que grande ese chavo Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Salió así Ya les cuento Estaba re mal Hoy tuve un día Re malo Y ayer también Con el asunto Del migrañazo Que tuve Esos migrales suicidas Muy fuerte Y bueno Tomarme dos migral O me moría de un ACV O zafaba Zafé Estoy vivo No sé si me voy a despertar No, pero no tengo síntomas Que me duela La nuca Por presión alta Así que zafé Y estoy re contento Porque se me pasó Encima me levanta el ánimo No tener dolor de cabeza Y bueno A pesar de que Todavía estoy mal del hígado Y No estoy comiendo un carajo Pero estoy contento Porque no me duele la cabeza No sé que tiene nada que ver Con lo que estoy diciendo Ah, porque Ya es tarde Tengo un sueño Así que Bueno amigos Vine acá a mi casa Y dije Ahora que se me fue el dolor de cabeza Voy a hacer el video del mame Así que Así salió A los tum tum A los chunchun A los porrazos No de porro A los porrazos Le decimos los argentinos Cuando uno va caminando Se cae Pero sigue caminando A los porrazos Pero salió Y He de decir Que este mame Funciona muy bien Me guardó la configuración De una Vieron que Este mame El Arcade 64 Cuando uno configura El asunto De la configuración De los juegos Los directorios Cuando lo cierra A veces lo abre Y no guardó la configuración Hay que hacerlo varias veces Esta vez de una Me tomó la configuración Que yo se lo critico siempre Y Me da la sensación De que los juegos Andan un poquito más fluido No me falló ningún juego Así de que Se me colgue el Windows Los que ven Mi video Recuerdan Que no me acuerdo Si la 262 Era un desastre Pero esta anda Realmente bien Así que bueno Jugamos unos cuantos jueguitos Ya se hizo tarde Y yo lo disfrute mucho Así que espero que Ustedes también Gracias por los comentarios Disculpen si no puedo contestar Contesto todo lo que puedo Y cuando puedo Yo los contesto todos Pero a su tiempo Gracias por los comentarios Por la buena onda Que me tiran Por el afecto Que me tiran Que me dicen Que me extrañan Yo también los extraño Porque para mí Yo tengo un concepto Distinto de la amistad Mi ex señora Dice Porque soy autista No hace falta Tener un trato De persona a persona Y verse todos los días Para ser un amigo De una persona Un amigo Es el respeto Y el afecto Que se tiene con otro Y aunque uno Tenga un amigo Del otro lado del mundo Y no lo conozca Personalmente Puede ser un amigo También Porque hay respeto Y afecto De por medio Así que yo A ustedes Los considero Mis amigos Y les mando Un beso Y un abrazo Grande Gracias por ver mi video Gracias por los likes Gracias por la paciencia Que me tienen Y gracias por el afecto Que me tienen Nos vemos en el próximo video Chau Chau